Una buena noticia se conoció hoy, delantero uruguayo Ramiro Bruchy regresó a los entrenamientos del Club Olimpia y podría debutar en este torneo en la jornada 9. Sí, gracias a Dios por suerte, fue una lesión grave que tuve, pero bueno, gracias a Dios ahora yo estoy entrenando y bueno, pienso estar en dos semanas más o menos ya poder jugar. Bruchy reaccionó molesto ante tantas versiones sobre su salida del club. Se ha hablado muchas cosas de que tenía seis meses, de que esto, de lo otro, pero es que nosotros, yo hablé con el doctor y el doctor que me vio es de San Pedro y él me dijo que no había tenido una rotura en el tendón de Aquiles, que había sido una extinción y bueno, que con yeso un mes y medio que se recuperaba y en 15 días estaba jugando y decían que seis meses, que quedaba fuera el torneo y que mundo de cosas, entonces, pero como te digo, hay que primero informarse bien para después hablar, ¿no? ¿Y quién pronosticó esto? Porque esto con una versión médica también. Y no sé, si ustedes no saben quién pronosticó, si fueron ustedes los que andaban diciendo que yo tenía seis meses, yo no sé, el día me perdía todo el torneo, no sé con quién han hablado y bueno, gracias a Dios ahora estoy tranquilo, con el doctor Ardón de San Pedro Sula me puso el yeso, me dijo que en 15 días estoy y bueno y ya. Yo me atendí con el doctor y tenían que haber hablado con el doctor que me atendió, no con un doctor que no me había visto. ¿Esos rumores te molestaban, Romero? Es que molestas porque se venden muchas cosas y la gente te critica y más allá de que lo que diga la gente, a mí me da lo mismo.